¿Qué tal mi gente? Este es DJ Barney, bienvenidos a otro gig vlog. Me pidieron que hiciera los vlogs, el gig vlog en español. Sorry to all my English speaking people, but I had to do it for all my Spanish speaking people. I'm going to do this one in Spanish. So, bienvenidos. Voy a recoger todas las cosas y de aquí nos vamos porque me toca tocar en una quinceñera en Ontario, California. El tráfico está pesado, me voy a apurar porque apenas salí de trabajo, tengo que estar allá mínimo a las cuatro para tocar a las cinco. Voy a tocar de cinco a doce y creo que va a haber una banda o norteño, no sé qué va a haber, pero voy a tocar entre medio de los bricks, de las tandas. Pero de aquí nos vamos a recoger las cosas y nos vamos allá y allá los miro. Bueno, bueno, ya llegué aquí, ya recorré todas las cosas, pues voy a subir al carro y de aquí nos vamos porque me hace falta una hora. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvas. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvas. decir, pero vine a agarrar el spring roll y agarrar mi note que siempre agarro antes de irme a las gigs. Perdón si mi español está medio mamón, pero la cosa es que cuando hablo en la cámara se siente diferente que cuando hablo con gente en persona. No sé por qué será, pero sí, y aquí ya me voy a la tocada y hay mucho tráfico y a mí no me gusta el tráfico para nada porque me duermo, pero sí, ahorita nos vemos allá. Bye. Bueno, ya vamos llegando aquí al salón. Ya me cansé, ya llevé las cosas, pero necesito un carrito para cargar todo, porque es una caminada para llevarlo. Tuve que caminar todo esto. Bueno, creo que va a haber música en vivo y ahí se van a poner, creo que van a tener que mover la silla, mi silla que me trajeron. Voy a poner aquí en la escena. Y la cosa es buena. Ra, 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 ra. Andale chapito, baile de bonito. Saludos. No sé, no sé. Pero sí, no sé. No sé, no sé, no sé. Música 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 Vamos a empezar la fiesta Y hay unas bolas para que se ven También a mi compa que pase a la tienda Y pues apenas comienza Viene lo mejor Esto va para rato Hasta que salga el sol Música Música ¿Quién se anima? Dijo mi compadre Cuando me empiezo no hay como parar En la barata Las pláticas largas Gente muy final Buenas amistades Sin quien se anima Música Y arriba el sitio del medio Ahí la guapa cocina No lo llevo ¡Ay no más! Música Música Ahí hay que hay viejas bien buenas Hasta con echar la vuelta Por el boulevard Aquel culiaca Va a subir las fotos en el Instagram Va a subir de al mundo En donde nacen Que viejas tan buenas Nacieron aquí Y en todo México Viene lo mejor Música Primero se imaginaban Que era solo una leyenda Siempre fui muy precavido Y enemigo de la prensa Por si no saben mi historia Con gusto se las platico Si no vuelve en Cigarroa Ya me vuelvo a Mochilito Aunque se llamen Su instrucción Es la primera tanda Se arrendó el cerón Que nos vamos de banda Música Y aquí estamos Música 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 Hay que darle gusto al gusto Mientras juega Destapando botes Y también botellas Para andar con pezones Por tanto No importa si es una rueda Y a toda la mangueta No todo es el car Por eso Diciendo que Vienes En cuanto a que Lazo Música 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 Un aplauso para quien señere Y al papá Si necesita la presencia Del tío Que le vaya pasando La pista Por favor Música Te invito a bailar Muñequita Y el dios Precioso Es quince años Qué bello momento Vamos Ya no hay que esperar Ya verás Que va a partir Vamos Y están tocando Vamos Vamos Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta vida, por todo lo he enseñado Que salió este nuevo ritmo que te va a hacer muy feliz Es un paso muy sabroso, es el baile del robot Que salió este nuevo ritmo que te va a hacer muy feliz Es un paso muy sabroso, es el baile del robot ¡Un saludo a mi compañía 93! 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 Bueno, ahí estuvo, ese fue el Giglog de hoy, ojalá que les gustó, si les gustó que haga los Giglogs en español, suscríbanse, comenten en lo que les gustó, hey, tú metete para adentro, es mi hija, la vine a recoger, la dejé con la abuela, pero, eso es todo por hoy, ojalá que les gustó, hasta la próxima.